La Secretaría de Salud en Guerrero investiga la muerte de ocho personas en la región de la montaña luego de consumir una marca de tequila. En un comunicado, la dependencia indicó que personal realizó la visita a siete establecimientos donde solo en tres se localizó el producto que presuntamente causó las defunciones, por lo que fueron aseguradas 382 botellas de 750 mililitros. Añadió que se continuó con la toma de muestras de dicha bebida alcohólica, mismas que son enviadas para su análisis al laboratorio tercero autorizado por la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura. La Secretaría recomendó a la población en general no consumir la bebida a rancho escondido, hasta la conclusión de las investigaciones y se determine su autenticidad o adulteración.